la función dura una hora y 40 minutos así que llegamos temprano pendiente de los celulares que los voy a estar llamando escucharon sí 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 Kimberly están acabando los dulces vaya a traer más a la cocina no y porque yo que vaya a johnny smith nada yo las cumple vaya Kimberly que ver películas así no aguanta o es que tiene miedo yo miedo de qué del coco ay maile por favor pero quieres el coco no sabe quién es el coco una película de disney estrenada en el año 2010 johnny smith eso es coco aquí estamos hablando de el coco pues cuenta la leyenda que los niños que son groseros y desobediente el coco los visitará les tapará la boca los cargarán su espalda y se lo llevará para siempre ay deje la boba y no se está kimberley con eso mitad esos son sólo mitos que se inventan los papás para que los niños se porten bien el coco fuera verdad hace rato se hubieran llevado a mike o tal vez sí se la llevaron pero luego el coco se arrepintió y la devolvió y si el coco es real para donde te llevas no creo que sea islandia a comer un helado no nadie lo sabe lo lo que sí es seguro es que no es un lugar bonito ahora ve traduces mami eres tú aletso mami mami mi cochita ¿Y esa carta para quién es? ¿Quién vale? ¿Me fue a comer con un amigo? Yo me fui con una chica linda Ojalá esta vez me pare olas Yo no sé para dónde voy, pero me voy Llegamos más tarde Siempre hija la chiquita en la casa Bueno, al menos no se van a enamorar Tranquilízate en que me resalviento con tres No es tan difícil Apago la luz, camino, abro la puerta y la cierro Sí Apago la luz, camino, abro la puerta y cierro Apago la luz, camino, abro la puerta y cierro Apago la luz Por mi seguridad le enviaré un mensaje a mi mamá Me enviaré Relájate, cálmate El coco no existe Todo esto es producto de tu imaginación Cierto, Teddy No, Teddy, no te tocaba Pero si yo bajo la mano y la meto debajo de la cama Me la muñan Por mi Por mi te puedes tragar a Teddy Debajo de las sábanas Estoy sana y salva Se supone, ¿no? Porque siempre las películas de terror lo hacen Y les funciona Pero al final terminan muertos Y los primeros en caer siempre son los extranjeros Y los míos ¿Qué fue eso? Ah, se fue la luz Ay, Chuchito, por favor, no me abandones Mira que yo lo único malo que he hecho es robarle el borrador a Vanessa Pero ella no me lo quería prestar y yo con qué borraba El coco No, por favor, no me lleves Por favor, te lo suplico, por favor Mira que tengo toda una vida por delante Mi último TikTok lleva 2.000 likes Soy una famosa en ascenso Te prometo que ya no seré grosera con mis hermanos Seré la mejor hermana del mundo Y también te prometo que seré obediente con mis padres Seré la mejor hija del mundo Pero por favor, no me lleves a decirle, Dios ¡Bú! Entonces todo fue una broma ¿Quién eres tú? Hubiera visto tu cara No, por favor, no me lleves No, no me lleves Casi se orinan los pantalones La verdad que aquí es muy inverno Y todos sabemos que el coco no existe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me enví ¿Cuál fue el...? ¿Qué pasó? ¿Se la creyeron? ¿Lo que sí? Eso les enseñará a no asustar a su hermanita menor Y que hay algo más aterrador que el coco ¿Y qué es, amor? La mamá ¿Qué pasó? No te llamas No te llamas No te jews No te chamas No te llamas No te llamas